El libro de Salvemos a los Animales y os cuenta muchas cosas sobre los animales en peligro y en peligro como por ejemplo el elefante, el rinoceronte, el tigre, el oso, el oso panda, el rino, el delfín, el rino, la tortuga y la mariposa. Y cómo podemos hacer cosas para ayudar a los animales, reciclando, ayudando a los pajarones de nuestro jardín, haciéndote miembro de una asociación de protección de animales. ¿Y cómo era el autor de este libro tan bonito? Frances Vardy. Frances Vardy. ¿Y es un libro? Informativo. Informativo, que nos enseña muchas cosas. Pues yo creo que te ha quedado muy bien esto. Es fenómeno.